¡Hola! Hoy tenemos nuestra jabonera Tupperware. Tamaño perfecto para las pastillas de jabón, para que la podáis tener en el baño, en la ducha, pues que cada vez hay más jabón en pastilla, pues para el pelo, para la cara, para las manos y que, pues bueno, también podáis tener, por qué no, en la cocina, en la fragadera, con esa pastillita de jabón especial o ese taquito de jabón de tajo. Esta jabonera la podemos abrir, veis que lleva esta rejilla y aquí hay un pequeño depósito. ¿Para qué? Para que cuando depositamos la pastilla de jabón el exceso de agua de humedad me caiga abajo y así mi pastilla se nos pueda mantener siempre seca.